No te pierdas este miércoles a las 11 de la mañana en 8ymedia.com, en Respiro para el Alma. Vamos a hablar de cómo aprovechar la energía de la luna creciente, sobre todo porque vamos al camino al primer eclipse de septiembre. Así es que nos escuchamos el próximo miércoles y todo septiembre para que podamos seguir la línea de la energía de los eclipses. Así es que, alineémonos al cielo.